Sabes lo que pasa cuando hablas de mimos Dime que opinas tu de Dece, de Filin y el Pepe Has hablado tu algunos mentes, de cuales prefieres Dime que opinas tu de Dece, de Filin y el Pepe Has hablado tu algunos mentes, de cuales prefieres El Pepe, el Pepe A la mierda de Filin El Pepe, el Pepe A la mierda de Filin